Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a hacer este hermoso arete en forma de una flor, una flor margarita. Yo el modelo le dejé en el grupo de Facebook lo que es el patrón. El patrón incluye seis pétalos, pero yo lo estoy haciendo solamente de cinco. Miren la parte de atrás, miren qué bonito se ve con su enganche larguito. Está muy, muy, muy bonito. Los materiales que vamos a utilizar para esto es mostacilla blanca número 11, mostacilla roja número 11 y mostacilla dorada número 11. Aparte de esto también vamos a estar utilizando un enganche en oro laminado o golfil, aguja número 10 plana y vamos a estar utilizando también hilo Farenline. Mirenlo acá. Esto es todo lo que vamos a ocupar para hacer este hermoso arete. Bien, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar nuestra aguja enhebrada con un poquito más de una yalda porque ocupa mucho hilo este proyecto. Bien. Vamos a tomar ahora cinco mostacillas número 11 en color dorado. Mirenla por acá. Cinco mostacillas en color dorado. Bien, la vamos a estar llevando hasta el final del hilo. Y cuando ya estemos acá, vamos a pasar en vía contraria por el camino del hilo con nuestra aguja por cada una de las mostacillas. De esta manera. Cuando ya tengamos esto, simplemente vamos a hacer unos nuditos simples. Ya ustedes saben cómo hacerlo, lo hemos visto en otros videos. Hacemos dos a tres nuditos simples para que esto quede bien asegurado. Y luego que empecemos a trabajar, cortamos el excedente. Bien, de esta manera tiene que versele hasta ahora un circulito en cinco mostacillas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora, déjenme que se lo enfoque. Vamos a pasar con nuestra aguja por una de las mostacillas para quitarnos de la parte donde están los nuditos. Simplemente pasamos la aguja. De esta manera. Bien, luego que pasemos nuestra aguja, vamos a empezar a colocar una mostacilla por cada mostacilla. Miren, por cada espacio yo voy a colocar una mostacilla. Hasta completar cinco mostacillas. Bien, luego que pasemos nuestra mostacilla, vamos a cortar el excedente de hilo porque es muy incómodo. Tomamos otra mostacilla y vamos a pasar de mostacilla a mostacilla. Lo que les estoy tratando de decir es que es una por cada espacio. ¿Ven? De esta manera. Vamos a cubrir hasta tener cinco mostacillas colocadas, que son las mismas cinco que tenemos en el centro. Si ustedes quisieran hacerlo no de cinco pétalos, sino de seis pétalos, entonces en el centro tendrían que poner seis mostacillas y acá tendrían que poner seis mostacillas también. Bien, es bastante simple dependiendo del tamaño que ustedes lo quieran hacer. Bien, luego que ya yo coloqué todas mis mostacillas, voy a subir a la última mostacilla que... Bueno, a la primera mostacilla que colocamos. Mírenlo acá. Yo voy a colocar mi última mostacilla y voy a subir a la mostacilla que primero colocamos. De esta manera. Así se le tiene que ver hasta ahora. Bien, yo me voy a colocar en la primera mostacilla que colocamos cuando empezamos a dar toda la vuelta. Y vamos a cortar ese excedente de hilo porque es bastante incómodo. Si están viendo esta tijera, señores, porque las que estuvieron en el live en Instagram el martes, recuerden, los martes son de live en Instagram. Vamos a estar haciendo videos en Instagram todos los martes de reforzamiento. Bien, ya yo estoy por acá en la parte de arriba de mi mostacilla. Y ahora vamos a tomar cinco mostacillas. Y lo vamos a pasar de mostacilla a mostacilla. Mírenlo acá. Cinco mostacillas. Y lo vamos a pasar de mostacilla a mostacilla. Solamente por las mostacillas que se ven levantadas, que fueron las que colocamos. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Tomamos cinco mostacillas. Y de mostacilla a mostacilla lo vamos a estar pasando hasta dar toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya que hemos puesto cuatro de las cinco, acá yo voy a poner la última. Y miren, vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar por la mostacilla y vamos a subir en dos. Ustedes van a ver ahora. O sea, vamos a subir tres mostacillas. Vamos a entrar por la mostacilla y vamos a subir en tres. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar dos de las mostacillas que hemos colocado de las cinco mostacillas. Vamos a ocupar dos. Ustedes lo van a ver ahora, miren. Yo entré por la mostacilla correspondiente y he subido una. Me faltaría subir otra. Porque tengo que ocupar dos de las cinco. Miren, aquí están las cinco mostacillas. Yo voy a ocupar dos. Me voy a posicionar en la número dos. Voy a dejar la mostacilla del medio de las cinco. Y voy a pasar a la siguiente dos. Miren, de acá a la número dos del otro lado. Es que voy a pasar aquí. Y ya voy a ocupar mostacillas blancas. Voy a tomar cinco mostacillas blancas. En esta parte siempre van a ser de cinco. Vamos a ir subiendo en escala de cinco. Miren, cinco mostacillas blancas. Y de mostacilla número dos. Dejo esta en el medio, que es la número tres. Y paso a la siguiente número dos. No voy a bajar. Simplemente voy a entrar a la número dos. Ven, de esta manera. Bien, luego que yo pase de mostacilla número dos a mostacilla número dos. Me va a quedar la número tres en el centro de las cinco que coloqué. Voy a tomar ahora una mostacilla dorada. Y de la número dos de acá a la número dos del otro lado. Ven, a la número dos del otro lado. La voy a estar pasando. Y nuevamente voy a tomar cinco mostacillas blancas. Voy a tomar cinco mostacillas blancas. Y la voy a estar pasando de número dos, dejándola número tres en el centro, a la siguiente número dos. Y voy a hacer lo mismo hasta dar toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Bien, acá ya he llegado toda la vuelta y me he posicionado en la número dos. Hasta aquí tienen que estar igual que yo. Voy a colocar la última mostacilla dorada, de número dos a número dos. Y voy a subir en dos mostacillas blancas. Aquí ustedes lo pueden ver un poquito mejor porque tiene diferencias de colores. Entonces, yo coloco mi mostacilla dorada y voy a subir a la número dos de las cinco blancas. Y voy a dejar la blanca del medio y de número dos a número dos voy a trabajar. Ustedes lo están viendo bastante claro, o sea, que lo pueden entender. Yo estoy acá posicionada en la número dos. Aquí tengo la número tres que queda en el centro. Y voy a pasar a la siguiente número dos. Tomando cinco mostacillas blancas y de número dos a número dos la voy a estar pasando. ¿Ven qué fácil? Como les dije, esta parte siempre va a ir ascendiendo de cinco en cinco. Y siempre va a quedar una en el centro. Entonces, trabaja solamente con las mostacillas número dos. Ustedes lo van a ver mientras vayamos trabajando. De número dos a número dos estoy trabajando. Entonces, voy a pasar ahora de esta número dos a la siguiente número dos. Tomando una mostacilla blanca, una mostacilla dorada y una mostacilla blanca. Y la voy a estar pasando de un lado hacia el otro. Mirenlo acá. Una mostacilla blanca, una dorada y una blanca. Y de esta número dos a la siguiente número dos la voy a estar pasando. ¿Ven? De un lado hacia el otro. Luego que yo haga esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy ahora nuevamente a tomar cinco mostacillas blancas. Y de esta número dos a la del otro lado lo voy a estar pasando dejando la número tres en el centro. Luego de ahí voy a hacer lo mismo. Miren, cinco mostacillas blancas de número dos a número dos la voy a estar pasando. Y desde acá hacia el otro lado, a la número dos del otro lado. Entonces, voy a estar pasando una blanca, una dorada y una blanca. Esto es bastante fácil. Esto se mantiene así hasta terminarse. Dando círculos y colocándole a cinco mostacillas y rellenando los centros con diferentes mostacillas. Miren, tenemos acá una blanca, una dorada y una blanca. Y de esta número dos a la siguiente la voy a estar pasando. Y nuevamente voy a tomar cinco mostacillas blancas. La voy a colocar aquí arriba. Y voy a hacer lo mismo hasta dar toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Bien chicas, ya yo acá he dado toda la vuelta y voy a colocar mis últimas tres mostacillas. La blanca, la dorada y la blanca. Y miren, voy a pasar a la número dos que me corresponde. Si yo estoy aquí abajo, no puedo subir a una de arriba. Tengo que pasar directamente a la que está abajo. Luego que yo me posicione en la que está abajo, voy a subir las dos mostacillas que proceden para colocarme en la número dos que me corresponde en la parte de arriba. Miren, acá paso por dos mostacillas y ya aquí yo estoy colocada nuevamente en la número dos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar ahora nuevamente cinco mostacillas blancas. Cinco mostacillas blancas. Y vamos a pasar de esta número dos a la número dos. Disculpen ese ruido. De esta número dos a la siguiente número dos, dejando la número tres en el centro. Se oye muy repetitivo, pero es que es así el trabajo completo. Es bastante fácil, pero es muy repetitivo. Bien, luego que yo haga esto, entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Ahora cambian las cosas. Ya yo no voy a colocar un espacio de acá al otro lado. Yo voy a tomar tres mostacillas blancas. Miren, tomo tres mostacillas blancas y la voy a estar posicionando desde acá donde estoy al punto dorado que tengo en la parte de abajo. Tres mostacillas blancas y de donde estoy al punto dorado las voy a estar pasando. Mirenlo acá. ¿Ven? De donde estoy a donde está el punto dorado es que voy a pasar tres mostacillas blancas para ya ir dándole forma a la flor. Y desde el punto dorado a la número dos del otro lado, entonces voy a pasar nuevamente tres mostacillas blancas. Una salvedad que le voy a hacer cuando coloque la otra parte sobre esta colocación del centro. Miren, desde el punto dorado hacia la número dos del otro lado voy a pasar tres mostacillas blancas para hacer el mismo proceso. Miren, ya luego que hagamos esta parte. Entonces, acá arriba nuevamente colocamos cinco mostacillas blancas, que es una que me corresponde. Luego que coloque esas cinco mostacillas blancas, desde esta número dos a la número dos del otro lado, dejando la número tres en el centro. Luego que coloque estas cinco, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tomar tres mostacillas blancas y las voy a estar pasando desde donde estoy hacia el punto dorado y desde el punto dorado a la número dos del otro lado. Y esto lo vamos a continuar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, ya yo acá he dado toda la vuelta. Aquí voy a colocar, no lo terminé para que podieran ver la finalización. Yo voy a colocar acá las últimas cinco. Este es el pétalo anterior a la finalización, señores. Yo voy a colocar las cinco mostacillas. Voy a hacer el mismo proceso que he hecho hasta ahora. Voy a colocar tres mostacillas hacia el punto. Tres mostacillas nuevamente hacia la número dos. Colocamos tres mostacillas hacia el punto dorado. Y desde el punto dorado hacia la número dos de abajo, porque tiene que ser a la misma distancia. No a la número dos que está arriba, sino a la número dos que está abajo. ¿Ven? Lo pasamos a la número dos de la parte de abajo. Y vamos a subir en dos. Como hemos hecho hasta ahora. Disculpen ese ruido. Vamos a subir en dos mostacillas para continuar haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Bien, ¿vieron cómo se hizo hasta ahora? Acá ya está formada. Entonces quiero que sepan algo. Solamente vamos a ocupar cuatro puntos del color blanco. Si ustedes se fijan en el centro, estoy hablando de los punticos que quedan en el centro. Tiene tres puntos. Ahora vamos a colocar otra línea blanca. Y aquí está lo que yo le quería mostrar hasta ahora. Miren, yo voy a ocupar cinco mostacillas blancas. Y voy a pasar de segunda a segunda. Normal como hemos hecho hasta ahora. Pero aquí viene el punto que les quería mostrar. Yo voy a pasar ahora tres mostacillas blancas. Desde la blanca que estoy a la número tres. O sea, la del centro de las tres que colocamos. Miren. De esta que yo estoy acá, que es la número dos. Vamos a la del centro que hemos colocado de las tres mostacillas. Tres mostacillas blancas. Y la voy a estar colocando directamente a la mostacilla blanca que queda en el centro de las tres que hemos colocado. ¿Ven? A la número, o sea, la número dos puede ser que es la que queda en el centro. Vamos a estar colocando las tres mostacillas. Ahora, el punto que les quería mostrar. Ustedes ven que hicimos un punto dorado en la parte de abajo donde colocamos las mostacillas. Ahora no vamos a hacer un punto. Sino que vamos a pasar directamente de la número dos, que es la del centro, a la del centro de la número tres del otro lado. De las tres mostacillas que digan. Déjenme que se lo enfoque para que lo puedan ver. Desde esta número dos, que es la del centro, a la número dos del otro lado. De las tres que hemos colocado. Vamos a pasar el punto dorado. Pero, esto lo que quiero que vean es que cuando tengamos el punto dorado, de la que están colocadas, va a bajar una al punto dorado. Pero después de que ya se estén colocadas, simplemente se va a hacer lineal. No sé si me comprendan, pero lo van a estar viendo como quieran. Y nuevamente pasamos tres mostacillas desde la número, hacia la número dos del otro lado. Y volvemos y colocamos cinco mostacillas. En la parte de arriba. Tal vez sea yo muy enredado a lo que explique ahora mismo, pero ustedes lo están viendo y lo van a poder visualizar. Paso cinco mostacillas y ahora sí nuevamente a explicarlo. Para que no se me pierdan. A la número dos de este lado. Bien, ahora sí. Nuevamente. De esta número dos donde estoy colocada, a la del centro, que es la número dos de las tres blancas que se colocaron, vamos a pasar tres blancas. Pero ya luego que pasemos a estas tres blancas, vamos a pasar a un punto lineal, que es una mostacilla dorada, directo hacia el otro lado. ¿Ven? Yo la estoy pasando. Y ahora vamos a pasar de esta a la número dos del otro lado, con una mostacilla dorada. Que es formando el punto. Mírenlo acá. Y vamos a hacer lo mismo. Tres mostacillas blancas y la vamos a pasar al otro lado de la blanca. Y esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Música Bien, chicas. Ya hemos dado toda la vuelta y ahora vamos a empezar con las mostacillas rojas. Miren, tenemos uno, dos, tres y cuatro puntos blancos. Que son las mostacillas que quedan como en el centro. Uno, dos, tres y cuatro con esta. Esas son las únicas blancas, tienen que tener esta filita de cuatro blancas. Y ahora vamos a empezar a trabajar con las rojas. Vamos a tomar cinco mostacillas rojas. Como les dije anteriormente, siempre van a hacer cinco en esta parte de arriba. Ya todo lo demás es de tres mostacillas. Cinco de la número dos a la número dos. Del otro lado. Y ahora miren lo que yo les decía del punto. Miren, vamos a hacer tres mostacillas desde donde yo estoy colocada. Hacia la que queda en el centro de las últimas tres que pusimos. De la última fila de tres que pusimos. Y vamos a colocar tres rojas. Ya aquí solamente vamos a trabajar con mostacillas rojas. Y la vamos a pasar al punto. Si ustedes se dan cuenta, queda como levantadito. Que se nota que es en esa que hay que trabajar. Y miren lo que les decía del punto. Ustedes lo van a ver ahora. Paso de acá a la número dos de las tres mostacillas blancas que colocamos. Miren lo que yo les decía del punto ahora. Cuando se hace el punto, y ahora no se va a hacer el punto, sino que se va a pasar hacia el punto. Me doy a entender. Tres mostacillas rojas, ahora vamos a pasar de acá hacia el punto dorado. Hacia el punto dorado pasamos tres mostacillas rojas. Y del punto dorado a la segunda de las tres mostacillas que están colocadas, del otro lado, vamos a pasar tres mostacillas doradas. Lo que trato de decirle con esto es, que ya luego que usted pase esas tres mostacillas hacia el punto dorado, la siguiente línea va a corresponder con una mostacilla dorada lineal para formar otro punto. Y así ustedes pueden ir haciendo la flor y agrandándola y agrandándola hasta que ustedes decidan. Porque es lo mismo que se hace todo el tiempo. Se hace un punto, se pasa mostacillas a ese punto, y luego se vuelve y se pasa mostacillas, pero solamente con un punto lineal. Creo que me están entendiendo, espero que así sea. Ustedes lo van a ver, porque ya luego que yo haga toda esta línea, vamos a hacer otra línea, y ahí va a ser un punto lineal. ¿Qué vamos a hacer? Entonces continuamos. Estamos en la parte de arriba, vamos a colocar cinco mostacillas rojas. Esta parte de arriba siempre va a ser igual, cinco mostacillas rojas todo el tiempo. Y así lo vamos a ir haciendo hasta dar toda la vuelta. Cuando demos toda la vuelta, entonces continuamos. ¡Gracias! 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 Bien, acá he ayudado toda la vuelta, y voy a colocar las últimas mostacillas rojas, que son desde el punto, hacia la que me queda en el centro, que es la número dos. Y desde acá, hacia la número dos, que está en la parte de arriba. Luego de que hagamos esto, vamos a subir nuevamente a la número dos, pero de las rojas. ¿Ven? Paso a la número dos blanca. Y desde acá voy a subir a la número dos roja, en la parte de arriba. ¿Ven? Ahora voy a pasar a la número dos, pero en la parte de arriba, que sería de las rojas. Bien, perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Y esta es la última línea que vamos a hacer. Vamos a tomar cinco mostacillas rojas. Como les dije, si ustedes quieren agrandar un poquito más la flor, pueden continuar colocando filas y haciendo los puntos y el lineal. El punto lineal y las que van colocadas hacia el punto. Ustedes van a ver ahora, lo mismo que hemos hecho hasta ahora es lo que se está haciendo. Es totalmente repetitivo. Ahora yo voy a bajar a cada una de las tres mostacillas. Yo estoy acá arriba. Ustedes van a ver ahora. Yo voy a tomar tres mostacillas rojas y la voy a bajar a la número dos de las tres rojas que tenemos colocadas en la parte de abajo. Totalmente repetitivo, como hemos hecho hasta ahora. La colocamos. ¿Ven? Nuevamente, desde acá arriba a la número dos de las rojas que está abajo. Si ustedes se dan cuenta, ustedes la van a ver porque aquí queda levantada. La vamos a pasar a la número dos de las rojas de abajo. Y vamos a hacer un punto lineal. Es lo que decía, cuando ustedes colocan las mostacillas, hacen el punto. Ya cuando ya el punto está hecho, entonces ya bajarían tres mostacillas hacia el punto. Y nuevamente se hace otro punto y así hasta darle el tamaño que ustedes elijan. Pero eso es totalmente, disculpen el ruido, eso es totalmente repetitivo. Se hace un punto, se baja la mostacilla a ese punto, nuevamente se hace otro punto y así sucesivamente hasta agrandarla hasta el punto que ustedes lo deseen. Bien, es lo mismo ya. Pasamos tres mostacillas hacia la número dos de las tres mostacillas y desde acá hacia la número dos de arriba y así hasta dar toda la vuelta. Gracias por ver el video. Bien, chicas, ya yo acá he dado toda la vuelta. Simplemente voy a colocar las últimas tres mostacillas para subir acá y hemos terminado la flor. Ya simplemente le vamos a dar terminación, que serían colocarle los pistillos en la parte del centro, que es lo que les voy a mostrar ahora. Miren, acá he terminado, yo tengo que terminar en el mismo espacio donde inicié, que es en la número dos de este lado. Esperen que ya estoy colocando en la mano. Exacto, ahí, mírenlo acá. Ya aquí mi flor estaría totalmente terminada. Miren que hermosa se ve. Si ustedes quisieran hacerle otra línea en la parte de arriba con otro tono o simplemente agrandarla más, lo pueden hacer. Aquí yo voy a hacer unos nuditos simples para asegurar esta parte y luego voy a bajar hasta el centro y ahí en el centro voy a hacer unos pistillos. Miren, no voy a salir, simplemente voy a bajar por todas las mostacillas que me queda como en el extremo, que se unen todas. Miren, bajo corrido por las mostacillas hasta la parte del centro. Déjenme ver por dónde me deja salir. Déjenme ver. Ok, mírenlo ahí. Yo bajé todas las mostacillas hasta la parte del centro y acá en el centro, en el mismo centro, voy a colocar solamente cuatro pistillos. Les voy a enseñar cómo hacer uno y a los otros ustedes se van con ese seguían y lo van a poder hacer ustedes solas. Miren, yo me voy a posicionar en la parte del centro para hacer los pistillos. Bien, miren, yo estoy aquí colocada ya en el centro de mi flor. Déjenme ver cómo lo paso por acá. Ok, perfecto. Aquí estamos en el centro y ahora vamos a tomar, por ejemplo, yo voy a tomar ahora cuatro mostacillas en color rojo y tres mostacillas en color blanco. Miren, estoy en el centro. Voy a tomar cuatro mostacillas en color rojo y tres mostacillas en color blanco para hacer los pistillos que van en el centro. Pueden hacer la cantidad que ustedes deseen pero yo simplemente voy a hacer cuatro pistillos a esta flor pero pueden hacer cinco, pueden hacer seis, pueden hacer siete la cantidad que ustedes prefieran para hacerle su relleno. Voy a mover las tres mostacillas blancas voy a mover las tres mostacillas blancas y voy a bajar por las rojas y voy a pasar hacia otra mostacilla y voy a hacer lo mismo. Esto es todo lo que van a hacer en el centro haciendo los pistillos. Pasan de una mostacilla a otra y vuelven y hacen otro y así hasta que lo culmine. Es bastante facilito. Este es un trabajo que queda muy hermoso y es muy fácil. Es muy repetitivo lo cual implica que lo van a aprender de una vez porque lo que se repite mucho se aprende rápido. Miren cómo se ve. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram como Perla Vargas Blog y en el grupo de Facebook compartiendo ideas con Perla Vargas. Las espero por ahí. Bye. Bye. Gracias por ver el video.